¡Ey! ¿Qué pasa con el ridículo de Adasa? Aquí Albal habla en Minecraft antes de pegar a algún aldeano y matarle Me voy a poner bien, me voy a poner la armadura, ey Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer hoy? Bien, me gustaría tener una... Mesa de encantamientos de esta, súper guay, que tú puedes poner los encantamientos que te dé la gana y que no salen en plan random Que vale, que eso tiene gracia, pero es que a veces es como Voy a encantar a nivel 30, te toca algo que te puede salir... que no sirve para nada Entonces, ¿qué vamos a hacer? He estado viendo si algún aldeano me traía una vara de blaze, pero resulta que no, porque los aldeanos son tan buenas personas Que te traían de todos, de todo, menos vara de blaze Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir... vamos a intercambiar cosas que yo tenga aquí abajo en la sala de cofres por una vara de blaze Pero antes de nada, tenemos que buscar para hacer lo necesario en la mesa de encantamientos esa Y para empezar, necesitamos un libro y pluma Tú no me das plumas Así que hay que buscar un pollo Pero ahí hay un Lucky Block, así que voy a ir a verlo No sé si lo quité, no lo quité De camino supongo que sí habrá pollos O algo que me dé plumas Supongo Espero Pero... a ver Esto Caseta Portobelo Pues vale Chicos Mirad el inventario Antes... hasta la mochila Antes de salir de cualquier sitio a buscar algo Porque puede, puede, solo puede Que lo tengáis y no lo sepáis Como es mi caso Pero ya que estamos aquí al lado del Lucky Block Vamos a... a ver Tengo miedo ¿Por qué? Porque los Lucky Blocks son muy... a ver, ¿cómo decirlo? Traicioneros y... son desconfiables, ¿vale? Entonces yo llevo aquí cosas importantes Uff Tengo caballitos ¡Lo quiero! ¡Ay! Un burro Toma manzana No se ven las partículas ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Lo quiero! No Yo te amo Sí Ay, pero no tengo montura Quitunta, Alba Quitunta Oye, ¿y a estos caballos me puedo montar encima? No, yo quiero un caballo de estos Bueno, ya vendré Nos han tocado caballos Bueno, aquí donde pone el Lucky Block Pues después... Me imaginaré que ahí hay caballos A ver Yo... Ahora vamos a hacer el trueque que yo os dije Creo que... Aquí lo tengo Que a ver Voy a cambiar una perla de Ender Y una bala de Blaze Por tres esmeraldas Quiero que me digáis si creéis que es buena idea o no Yo lo voy a hacer Me comentáis Pues yo creo que sí O yo creo que no Y depende de lo que me comentéis Pues yo quitaré la mesa de encantamientos Pondré la normal Y cogeré todo lo que me he gastado en la mesa O si me decís que sí Pues lo dejo tal y como está Así que a ver A ver Cuando sepa escribir Vamos a coger Tres Y por si no estáis de acuerdo Dos diamantes Venga, vamos a añadir Una Perla A ver, vamos a quitar esto Y vamos a dejar espacio Una perla Y una Bara de Blaze ¿Vale? Y ahora Ya está No he cogido nada más Lo habéis visto Ahora lo que me hace falta es poner esto así Y esto así ¡Oh! Ya lo tengo ¡Perfecto! A ver Esto es lo que necesito Sin la mesa de encantamientos Libro Dos De obsidiana Que eso me parece Que ya no tengo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ir a la mina Vamos a un cubito Y a ver Agua Aquí abajo Venimos Cogemos agua Y esta mesa de encantamientos Es que no me creo Que esté ocupando Un episodio entero ¿Por qué? Es decir Yo para conseguir una cosa Mira, lo podría hacer En poco tiempo Pero no Lo tengo que hacer en mucho Si te doy manzana A oscuras vidas No, ¿verdad? Vale Esto es Mina Dos Bajamos Y digo bajamos Porque la mía está Bajo tierra Y pues Por eso Y a ver No, ¿verdad? No A ver Tenemos que subir Vale Ahora sí Ponemos el cubo de agua Antorcha Que no veis Antorcha Antorcha Ups Vamos a poner No, esto no Que se quema Por favor Esto aquí Y ahora pues Ahora A picar un poquito A ver Menos mal que Que se pica Uf Creía que se quemaba ya Venga Ahora el segundo Y ya nos vamos Porque no nos hace falta Más obsidiana Y pues no la vamos a querer Para nada No, 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 no Que me quemó Sí Me llego a quemar Y es que Con lo rápido que he ido Es que a la lava No le da tiempo Ni de reaccionar A ver Esto ahora mismo No me hace falta Así que Hasta luego Cositas de la mina Yes de día Perfecto Ya tenemos Todo, todo, todo Preparado Ese ruido Ha sido un poco Vosotros Sabéis a lo que me refiero ¿No? Da igual A ver A ver A ver A ver A ver Vale Libro Perfecto En la mochila Tengo oro Y el libro Bueno Los libros Y es así Así Y ahí que nerviosa estoy Que voy a tener una mesa de encantamientos Pero Una mesa de encantamientos Guay Vale Y ahora Esto no es la mesa de encantamientos ¿Vale? Esto No sirve para nada Pero si venimos aquí A donde tenemos nosotros La mesa de encantamientos Y hacemos Chifi y así Es que es preciosa Y ahora Yo cojo Esto Y se le quito Head ¿Me da experiencia? ¿O no? Bueno Da igual También tiene para reparar Ah Si 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 A ver Si hago esto No me da los encantamientos ¿Verdad? No Pero sin embargo Si cojo por ejemplo La espada Y le pongo Afilado Me dice que me cuesta 20 Es que ¿Veis? Esto si que mola A ver Que me encanta Que me quiero encantar algo Pero que sea guay Voy a hacerme una espada chula A ver Que espada me hago Va a ser con las power gems Que eso meten espadas ahí Que te quedas flipando A ver Aquí No Aquí Esto No A ver Es que No se que hacerme Sword Buah Aquí hay muchas espadas A ver Vamos a buscar Estas hacen 7 Como una de diamante Pero tienen Superpoderes A ver Esto Por ejemplo Esta que hace 8 Ah Que no la puedo hacer Bueno Pues vamos a hacer de esta A ver Tenemos para hacer Efecto del Wither A ver Voy a quitar esto Porque No puedo ver Los efectos Vale Que paraliza A los enemigos Eso Está bien Intimida al enemigo Y los hace débiles Este Los eleva al aire Pero ese Creo que no me interesa Mucho La verdad Pues yo creo Que la de quemar O la de paralizarlos ¿Cuál? ¿Quemar o paralizar? Yo creo que quemar Esto ya es otra cosa Tenemos citrines Tenemos muy pocos citrines A ver esta Topacio Puede que tengamos Puede que tengamos A ver Una así Y ahora hacemos así Así Un palo Al revés ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah Con uno de hierro Vale, vale Fallo técnico Tenemos La espada La quiero probar Pero antes le voy a poner Encantamientos Que tú digas Eh Esto sí que es un encantamiento A ver Vamos a ponerle Para empezar Ahí no sé Y rompe olvidado Tres Después le vamos a poner Afilado Hasta donde podamos Me cuesta Veinte El encantamiento Vamos a ponerle Retroceso No Veneno Veneno Ah No tengo suficiente Creo Es que no sé Para qué sirven Algunos encantamientos Soulbound Ay Creo Creo Que soulbound Es que si mueres Se te queda en el inventario Y eso estaría muy chulo Y esto ya se miría De precio Bueno yo creo que Encanto así Espera Ah esto Esto Afilado 5 Y rompe olvidado Ah que se me ha quitado Y rompe olvidado Pues yo creo que por ahora Afilado 5 Y vamos a ir A por experiencia Abajo Y que Que guay la espada Que es así Amarillita Voy a poner esto A ver Aquí abajo Experiencia Vale Perfecto Cogemos todo esto Ahora Y esto Siempre digo Lo tengo que ordenar Lo tengo que ordenar Lo tengo que ordenar Pero sabéis que Que nunca lo termino ordenando Y es como Pues vale A ver Aquí dentro Esto Esto Y esto Trece de experiencia Para que creéis Que podemos tener A ver Y rompe olvidado Tendremos Y rompe olvidado Bueno Vamos a tomar Un poco de manzanitas Y quiero probarlo Eh ¿Con quién? Pues no sé Porque no tengo aquí Ahora ningún enemigo Así que vamos a saber Bajamos Vamos a dejar aquí Esto Durante 5 segundos Pues está bien Es decir Para un creeper Hacerle Pam Pam Pero un creeper Explota ¿No? Sí Bueno Algo es algo ¿No? Es decir Mola Mola la espada Y hago 16 como mucho De daño Encima Con el supersalto Este Tengo casi Asegurado Los críticos Es como Que combo Que combo Es decir Es decir Combo A esta espada Es que le voy a meter Cosas A ver Lo máximo Que he hecho De daño Por ahora Ha sido 16 Y como mínimo Hago 13 Al dinosaurio No le voy a pegar Esto como está Oye El dinosaurio Come aquí ¿O qué? Ya está lleno Hola Con el dinosaurio Pues lo hice Y ya me he aburrido De él A ver Aquí tenemos algo Pues Ya Lo próximo Va a ser Ir a la mina Coger minerales De estos Del power gem Que tú te crees Wow Y Y cuando yo esté cheta Voy a ir a la mazmorra Esa Es decir Creo que es esta Se ha metido Ahí arriba Que hay Ah son banderillas A ver Te paralizo Y a ti también ¿Qué está pasando? Hay que escucho algo Como si fuese magia Aquí hay muchos bichos ¿Eh? Ay que se cura vida Uff Ay que Que lento voy A ver Aquí No hay nada Ahora aquí Uy 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 Pegan fuerte Uy tú no tú no tú no Estoy escuchando bichos Que tienen que estar arriba Ostras 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 ¿Tú qué tienes arriba? Que me revienta Bueno pues Ya sabéis Si queréis ver Verme A mí Entrando Aquí en esta mazmorra Con estos bichos Que quiero abrir ese cofre Solo para ver Lo que hay Brazo lanza ¿No? Lo único que voy a hacer Es asegurar el terreno A ver Ostras pues Tampoco traen cosas tan malas ¿Eh? A ver si queréis verme a mí Entrando aquí en esta mazmorra Ya sabéis Dadle like al vídeo Comentad Que os ha parecido Y Que queréis que le mete a la espada Es decir Vais atrás Y veis Que se le puede meterle la espada Y decirme Pues Alba Creo que deberías meterle Solva ¿No? Creo que deberías meterle esto O esto Lo otro No sé qué Ostras 19 de experiencia Me voy corriendo La experiencia que he conseguido En un momento Es que Ay que bueno Que bien me lo voy a pasar yo Que bien me lo voy a pasar No Creo que la guardia ha salido O no No sé A ver vamos a ir a encantarnos Y me voy a poner Para empezar Solva Y ahora Os voy a enseñar los encantamientos que hay Que no sé para qué sirven la mayoría Pero bueno Algo Algo Útil será ¿No? A ver para empezar Solva No me lo puedo poner Aquí Aquí Hay Hoy rompido a 3 O Solva Me cuestan 9 Yo creo que Solva Y después Le puedo meter Aspecto Oígeno Sakeo Ledge Que no sé lo que es Wisdom Que no sé lo que es Poison Aspect Que eso será para envenenar Lethargy Que no sé lo que es Verticality Que no sé lo que es Wither Aspect Que será meter el aspecto del Wither A un enemigo Grendwood Que no sé lo que es Y Disarm Que tampoco sé lo que es Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Comentad Y decidme Que os gustaría que metiese En esta super espada Que es que No se ha roto todavía Es como Es la espada Esta es la espada Es como Wow Es que lo voy a petar Es que lo voy a petar Mucho con esta espada Y La armadura es lo único Ahora me voy a ir a la mina Voy a conseguir minerales Y cuando tenga buena armadura Vamos a ir a esa Cosa Esa dungeon O como queréis llamarla Y vamos a mandar A todos los monstruos Y se van a cagar Y bueno pues Ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Favoritos Comentad Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao